Ok, a ver, vamos a probar esta Voy a probar otra Es también de sal El sabor no se siente tan fuerte Lo cual está bien Porque hace que te quieras comer más Sí, ya vi 10 de 10 Vamos con esta ¿Me dices cuánto ya? Ya A ver Les da igual, están muy bien El picor se siente fuerte Pero está muy bien Me pongo un 9 de 10 Porque sí pica Mejor a esta Me la dicen a un toque perfecto a las palomitas Están muy ricas Y se sabe como dulcecito Y charla Y el 10 de 10 Sí Bueno Estas A ver Eso lo hiciste tú Sí Tú le echaste todo Sí ¿Saben a palomitas con consomé? Con consomé No, esa madre ya no me la acerque Esa ya no Descartada Bueno, esta sabe bien ¿Y esas? Un poco salada Pero sabe rico Aquella no ¿No te gustaron las? Aquella sabe como clavo Y no lleva clavo Pero bueno Sabe oregano, Antonio No, sabe ¿Esa sabe normal de una palomita? Ajá ¿Sí? No pica No se le siente el sabor Ajá No se siente la paloma Bueno ¿Eso es todo? Listo Esas primeras son las que tienen picante Ok Se llaman picos Esas están buenas pero se pican bastantito Yo que no como chile Esas son especiadas Tienen especias Esas sí me gustaron más Y esas se llaman toque especial Esas son las más buenas Sí Bueno, ¿alguna recomendación para alguna? ¿Todas están bien de sal? Sí, todas están bien de sal Ay, yo creo que aquí se te va a mandar esto Que dice que es la responsiva Está bien No sabe mal Quise que la tengo que emprimir No sabe mal Realmente que a alguien no le gustan las cosas Sí Sí ¿Me pica? Sí ¿Me pica? ¿Me pica? ¿Me pica? No, tú estás comiendo las que no pica No ¿Me pica? ¿Me pica? Mmm... Especies ¿Me pica? ¿Me pica? Uy, literal, eh Las rojas saben a... A consumir, a jefa, pruébalo Esas no son las rojas ¿Son ricas? No se mace bien Ni me pica sabor ¿Ya trae estas? ¿Las picosas? ¿Las picosas? La gente creo que como no me comí demasiado bien estas No le encuentro bien sabores Y pues estas sí me gustan Pero para comerlas diario Ok Ya Esta está muy rica De verdad está muy rica Se siente el sabor de la... Del anís totalmente Nunca había probado una palomita de anís Mmm... También está muy rica A mí me sabe como si fuera dobada Se siente el... Los chiloquitos Pica Pica rico Están muy buenas Las tres ricas ¡Mmm!